No sé para qué me gusta en amarte, cuando debería odiarte Me hace sentir un cobarde, ya no saber qué decisión tomar No sé para qué me gusta en amarte, cuando debería odiarte Me hace sentir un cobarde, ya no saber qué decisión tomar Me digan la ilusión que lo podíamos lograr, si es necesario me mudaré a otro lugar Borraré todo para no sufrir ni recordar, sin ti estaré muy bien porque contigo estoy muy mal Se fue el mazolista, ahora pienso en mí con todas, soy más egoísta Soy el Barça, no es real, pero me gusta ser realista Me gusta tu actuación, te quedas bien los de artista, no hablarás sin punto No lo pensas sin sentido, se te perdone Dios, yo no soy el escogido Mentira que estaré toda la vida dolorido y sé que no moriré si no regreso contigo Ignoré a muchos por creer en tus mentiras, estoy por ti por eso tanto me descuidas Aprovechaste si yo gasté saliva diciéndole a todos que eras el amor de mi vida Que me gusta en amarte, cuando debería odiarte Me hace sentir un cobarde, ya no saber qué decisión tomar No sé para qué me interesa en amarte, cuando debería odiarte Me hace sentir un cobarde, ya no saber qué decisión tomar